La Cámara de Diputados Durante la discusión en el Pleno de San Lázaro de esta minuta, las nueve bancadas de los diferentes partidos políticos en el Congreso fijaron postura en torno a esta reforma constitucional. La oposición criticó que la eliminación que se evaló con la mayoría de Morena, y sus aliados legislativos Partido del Trabajo y Encuentro Social era una reforma parcial que no elimina en su totalidad la inmunidad procesal. Y se trataba de una simulación y que representaba una amenaza de carácter político a opositores del gobierno, por lo que señalaron que se debe pensar en nuevos. El dictamen permite también que los servidores públicos sean privados de la libertad para compurgar la pena, cuando exista sentencia condenatoria de un juez que cause ejecutoria, respetando la inmunidad constitucional. Constitucional Encuentro Socialista La carretera federal México-Pachuca se le señaló de haber agitado a los pobladores de San Juanico para que perpetraran el cierre carretero, con información de Notimex.